Este domingo se registró la primera muerte de una menor de tan solo 4 años a causa de COVID-19, de acuerdo con información de Puebla Roja. La menor de edad había sido internada después de caer de un árbol y lesionarse la cabeza, motivo por el que fue trasladada a la ciudad de Puebla para ser tratada, donde se infectó con este virus, por lo que los efectos respiratorios de esta enfermedad habrían sido los que le arrebatarán la vida a la pequeña. De acuerdo con fuentes informativas, el caso está tratándose con discreción, sin embargo, aseguran que es muy importante dar a conocer lo anterior a la sociedad para que quede constancia que el virus ataca también a los pequeños. Desde el 1 hasta el 14 de agosto, se han registrado en Puebla 234 casos activos de coronavirus en menores de 3 a 17 años, entre ellos algunos con sobrepeso, diabetes, asma y problemas cardiovasculares. La mayoría son de la capital poblana del estado, pero los municipios con más casos son Tehuacán con 11, Teciuclán con 10, así como Atlixco y Huautzinango con 7 cada uno, según cifras de la Secretaría de Salud de la Federación.